Yo me voy, baila Loma, yo me voy Yo me voy, baila Loma, yo me voy Desbójate de esa ropa, que daño no te voy a hacer Y no te pongas nerviosa, no eres niña, eres mujer Vámonos a cabalgar, por la corriente de esta llama Deja ya de temblar, hagamos nuestra la cama Que llorando de placer, de tu fuente beberé Quiero quemar tu piel con mi cuerpo amándote Y llorando de placer, de tu fuente beberé Todo mi amor convertido en fuego yo te daré Ahógame con tu boca y locamente bésame Mientras mi cuerpo te arroja, sé feliz y abrázame Por tu cuerpo en elital, quiero perderme hasta mañana Mis besos te quemarán, sintiendo que tú me amas Y llorando de placer, de tu fuente beberé Quiero quemar tu piel con mi cuerpo amándote Y llorando de placer, de tu fuente beberé Todo mi amor convertido en fuego yo te daré Y llorando de placer, de tu fuente beberé Déjame hacer de tu cuerpo el manantial Que calme mi sentido y deseo de amar Y llorando de placer, de tu fuente beberé Caricias, abrazos, tu boca, tus besos y todo tu cuerpo Me quiero beber Como abrazar Lavandre Lavandre Llorando de placer De tu fuente beberé Y te amaré sin descansar Hasta que de tanto no pueda más Llorando de placer De tu fuente beberé Déjame hacer de tu cuerpo el manantial Que calme mi ser y mi deseo de amar Llorando de placer De tu fuente beberé Caricias, abrazos, tu boca, tus besos Y todo tu cuerpo me quiero beber Canta Y llorando de placer De tu fuente beberé Y llorando de placer De tu fuente beberé Y llorando de placer De tu fuente beberé Amárrate Amárrate Y llorando de placer Y llorando de placer De tu fuente beberé contigo Porque tu fuente de amor me llama Mi bebé La fuente Yo me voy Para la loma Yo me voy Yo me voy Para la loma Yo me voy